Muy bien, eso está lindo Muy bien Linda esa pose Muy bien Ponga esa rodilla acá de frente Esta Esta Saca este paso Y este paso acá de abajo Y este lado acá Sáquelo acá adelante Muy bien Esa pose está muy bonita Súper linda Muy bien Súper bien Muy bien Súper linda Diga Rancé Más lindo yo Eso está bonito Muy bonito Muy linda ahí Súper bien Muy bien Linda Muy bien Más de frente el rostro Esa pose está linda De bien frente total Eso Ponga la mano ahí en la cara común Muy bien Súper linda Y hagamos unas Un plato más cerradito Y ya termina Parada Sí De si mírame De si mírame So Súper Súper De si mírame Súper